Mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el décimo día de este mes cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de un año y que no tenga ningún defecto. Cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces, toda la asamblea de la comunidad de Israel matará a su cordero o cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. No comerán nada de la carne ni cruda ni hervida en agua. Asarán al fuego el animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que no hayan comido antes de la mañana. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa porque es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Este será un día para recordar. Cada año, de generación en generación, deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre. Durante siete días tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman. El primer día del festival quiten de sus casas todo rastro de levadura. Cualquiera que coma pan con levadura en esos siete días del festival quedará excluido de la comunidad de Israel. El primer día del festival y también el séptimo, todo el pueblo celebrará un día oficial de la Asamblea Santa. Está prohibido hacer cualquier tipo de trabajo en esos días excepto para la preparación de alimentos. Celebren el festival de los panes sin levadura porque les recordará que este mismo día yo saqué a sus grandes multitudes de la tierra de Egipto. Ese festival será para ustedes una ley perpetua. Celebren este día de generación en generación. Tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman desde la tarde del día 14 del primer mes hasta la tarde del día 21 del mismo mes. Durante esos siete días no debe haber ni un rastro de levadura en sus casas. Cualquiera que coma algo preparado con levadura durante esta semana será excluido de la comunidad de Israel. Estas ordenanzas se aplican tanto a los extranjeros que viven entre ustedes como a los israelitas de nacimiento. Durante esos días no coman nada que tenga levadura. Donde quiera que vivan coman pan únicamente sin levadura. Luego Moisés mandó a llamar a todos los ancianos de Israel y les dijo vayan y seleccionen un cordero o un cabrito por cada una de sus familias y maten el animal para la pascua. Dejen escurrir la sangre en una vasija. Después tomen un manojo de ramas de hisopo y mójenlo en la sangre. Con el hisopo unten la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta de sus casas. Que nadie salga de la casa hasta la mañana, pues el señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios. Pero cuando él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, el señor pasará a esa casa de largo. No permitirá que su ángel de la muerte entre en las casas de ustedes y los hiera de muerte. Recuerden que estas instrucciones son una ley perpetua que ustedes y sus descendientes deberán obedecer para siempre. Cuando entren en la tierra que el señor ha prometido darles, seguirán celebrando esta ceremonia. Entonces sus hijos preguntarán, ¿qué significa esta ceremonia? Y ustedes contestarán, es el sacrificio de la pascua del señor, porque él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto. Y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes se postraron hasta el suelo y adoraron. Así que el pueblo de Israel hizo tal como el señor había ordenado por medio de Moisés y Aarón. Esa medianoche el señor hirió de muerte a todos los primeros hijos varones de la tierra de Egipto, desde el hijo mayor del faraón, el que se sentaba en su trono, hasta el hijo mayor del preso en el calabozo. Incluso mató a las primeras crías de todos sus animales. Entonces el faraón, sus funcionarios y todo el pueblo de Egipto se despertaron durante la noche y se oyó un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto. No había ni una sola casa donde alguien no hubiera muerto. Esa noche el faraón mandó llamar a Moisés y Aarón y les dijo a gritos. Lárguense, váyanse, dejen en paz a mi pueblo, les ordenó, y llévense a todos los demás israelitas con ustedes. Vayan y adoren al señor como han pedido. Llévense sus rebaños y sus manadas como dijeron y márchense ya. Váyanse, pero bendíganme al salir. Todos los egipcios apresuraban al pueblo de Israel a que abandonara la tierra cuanto antes porque pensaban. Todos moriremos. Entonces los israelitas se llevaron su masa de pan sin agregarle levadura. Envolvieron las tablas de amasar en sus mantos y la cargaron sobre los hombros. Los israelitas hicieron lo que Moisés les había indicado. Pidieron a los egipcios ropa y objetos de plata y de oro. Y el señor hizo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas y dieron al pueblo de Israel todo lo que pidió. Así despojaron a los egipcios de sus riquezas. Esa noche el pueblo de Israel salió de Ramsés y emprendió viaje hacia Sukkot. Eran unos 600 mil hombres además de las mujeres y los niños. Con ellos salió una gentuza que no era israelita junto con grandes rebaños y manadas. Hornearon pan plano de la masa sin levadura que habían sacado de Egipto. La masa no tenía levadura porque los israelitas fueron expulsados de Egipto con tanto apuro que no tuvieron tiempo de preparar pan ni cualquier otro alimento. El pueblo de Israel había vivido 430 años en Egipto. De hecho fue precisamente el día en que se cumplían los 430 años que toda esa gran multitud del señor salió de Egipto. Esa misma noche el señor cumplió su promesa de sacar a su pueblo de la tierra de Egipto. Así que esa noche le pertenece a él y por eso todos los israelitas deberían conmemorarla cada año de generación en generación. Luego el señor les dijo a Moisés y a Aarón. Estas son las instrucciones para el festival de la pascua. Ninguna persona extranjera podrá comer la cena de pascua pero cualquier esclavo que haya sido comprado podrá comerla si está circuncidado. Los residentes temporales y los jornaleros tampoco podrán comerla. En cada casa se comerá un solo cordero de pascua. No saquen nada de la carne fuera de la casa ni quiebre ninguno de los huesos. Toda la comunidad de Israel debe celebrar el festival de la pascua. Si los extranjeros que viven entre ustedes desean celebrar la pascua del señor que primero se circunciden todos sus varones. Sólo entonces podrán celebrar la pascua con ustedes como cualquier israelita de nacimiento. Pero un varón incircunciso jamás comerá la cena de la pascua. Esta instrucción se aplica a todos, tanto israelitas de nacimiento como extranjeros que vivan entre ustedes. Entonces el pueblo de Israel cumplió todos los mandatos del señor que les dio a Moisés y a Aarón. Ese mismo día el señor sacó de Egipto al pueblo de Israel como un ejército. Luego el señor le dijo a Moisés, dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel, todo primer nacido tanto de los seres humanos como de los animales me pertenece. Entonces Moisés dijo a los israelitas, este es un día para recordar por siempre, es el día que salieron de Egipto donde eran esclavos. Hoy el señor los sacó con la fuerza de su mano poderosa. Recuerden no comer nada que contenga levadura. Este preciso día, a comienzos de la primavera, en el mes de Abib, ustedes fueron liberados. Una vez que el señor los haga entrar en la tierra de los cananeos, los hititas, los amorreos, los edeos y los jebuceos, deberán celebrar este suceso cada año en este mes. Él les juró a sus antepasados que les daría esa tierra, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Durante siete días tendrán que preparar sin levadura el pan que coman. Entonces el séptimo día celebrarán una fiesta al señor. En esos siete días coman pan sin levadura. De hecho, durante ese periodo no debe haber pan con levadura ni ningún rastro de levadura dentro de su territorio. El séptimo día darán a sus hijos la siguiente explicación. Hoy celebro lo que el señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Este festival anual será para ustedes una señal visible, como una marca grabada en la mano o en la frente, que les recuerde recitar siempre esta enseñanza del señor. Con mano fuerte el señor los rescató de Egipto. Por lo tanto, cumplan el decreto de este festival cada año en la fecha señalada. Cuando el señor cumpla la promesa que les juró a ustedes y a sus antepasados, esto es lo que deben hacer. El día que él les dé la tierra donde actualmente viven los cananeos, deberán presentar al señor todo primer hijo varón y toda primera cría macho de los animales porque a él le pertenecen. Para recuperar la primera cría de un burro, podrán pagar rescate al señor entregando como sustituto un cordero o un cabrito, pero si no pagan rescate para recuperarlo tendrán que quebrarle el cuello al animal. Sin embargo, tienen la obligación de pagar rescate por todo primer hijo varón. En el futuro sus hijos les preguntarán, ¿qué significa todo esto? Y ustedes les dirán, con la fuerza de su mano poderosa el señor nos sacó de Egipto donde éramos esclavos. El faraón se puso terco y por nada quiso dejarnos salir. Entonces el señor mató a todos los primeros hijos varones en toda la tierra de Egipto y también a los machos de las primeras crías de los animales. Por eso ahora sacrifico a todos los machos primer nacidos al señor, pero siempre pagamos rescate para recuperar a los primeros hijos varones. Esta ceremonia servirá como una marca grabada en la mano o en la frente. Es un recordatorio de que el señor nos sacó de Egipto con la fuerza de su mano poderosa. Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el mar rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Moisés llevó consigo los restos de José porque José había hecho jurar a los hijos de Israel que así lo harían cuando dijo, pueden estar seguros de que Dios vendrá a ayudarlos. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis restos con ustedes. Entonces los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Etam, al límite del desierto. El señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. El señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube y la columna de fuego. Entonces el señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones. Ordenales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Pi a Irot, entre Migdol y el mar, que acampen ahí a lo largo de la orilla frente a Baal-Zefón. Entonces el faraón pensará, los israelitas están confundidos, quedaron atrapados en el desierto y una vez más endureceré el corazón del faraón y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el señor. Así que los israelitas acamparon donde se les dijo. Cuando al rey de Egipto le llegó la noticia de que los israelitas habían huido, el faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer. ¿Qué hemos hecho al permitir que todos estos esclavos israelitas se fueran? Se preguntaban. Entonces el faraón preparó su carro de guerra y los llamó a sus tropas. Llevó consigo 600 de los mejores carros de guerra junto con los demás carros de Egipto, cada uno con su respectivo oficial al mando. Así que el señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, quien por lo tanto salió a perseguir a los israelitas, los cuales se habían marchado con puños en alto en señal de desafío. Los egipcios los persiguieron con todas sus fuerzas del ejército del faraón, todos sus caballos y sus carros de guerra, sus conductores y sus tropas y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaba junto al mar cerca de Pi a Hirot frente a Bal Sefón. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al señor y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos. El señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Luego el señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por el medio del mar pisando tierra seca. Yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas. La grandeza de mi gloria se manifestará por medio del faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. Cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria y sabrán que yo soy el señor. Entonces el ángel de Dios que iba al frente del pueblo de Israel se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. La nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas. Al atardecer la nube se convirtió en fuego e iluminó la noche, pero los egipcios y los israelitas no se acercaron unos a otros en toda la noche. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar caminando sobre tierra seca con muros de agua a cada lado. Entonces los egipcios con todos los carros de guerra y sus conductores y con los caballos del faraón persiguieron a los israelitas hasta el medio del mar. Pero poco antes del amanecer el señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y causó gran confusión en sus fuerzas de combate. Torció las ruedas de los carros para que les resultara difícil manejarlos. Salgamos de aquí, alejémonos de los israelitas, gritaban los egipcios. El señor está luchando por ellos en contra de Egipto. Cuando todos los israelitas habían llegado al otro lado, el señor le dijo a Moisés, extiende otra vez tu mano sobre el mar y las aguas volverán con fuerza y cubrirán a los egipcios, a sus carros y a sus conductores. Entonces cuando el sol comenzaba a salir, Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar pero el señor los arrastró al mar. Enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y a sus conductores, el ejército completo del faraón. No sobrevivió ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. En cambio, el pueblo de Israel caminó por en medio del mar sobre tierra seca, mientras las aguas permanecían levantadas como muros a ambos lados. Así es como el señor aquel día rescató a Israel de las manos de los egipcios y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de él. Entonces pusieron su fe en el señor y en su siervo Moisés.